Ahí va quedando el Isuzu Ya nosotros lo tenemos que marchar para la casita Ya el gordo se va a quedar De encargado de quitarlo Le quito estos Covers Ahorita se los vuelve a poner cuidado gordito Ya le quito la carpeta ahí Ya lo sopló Ya le dio un baquecito Ya el carro prácticamente está terminado Buena misión se está echando el gordito en este momento Todo el día El día de hoy Pero Estos carros son difíciles Hay gente que realmente no saca estos tipos de vehículos En todo el día Y solito, solito, solito Él le ha volado Y a pesar que está frío Porque está algo helado Nos juega al contrario Y acuérdense que el frío Y él usando el vapor ahí Hasta calentura le puede dar Pero sin embargo ya el gordito Ya se echó a la misión de ese vehículo Miren realmente estaba forrado Mi respeto para este muchacho aquí Y todos son buenos aquí para trabajar Ya solo le viene quedando la parte esta de enfrente Y pegarle una lavadita Los vidrios Y ahí está Pero en este momento Ya nosotros casi nos vamos de retirada Y gordito Se echó una misión bárbara el día de hoy Mi respeto para usted Ollón Mi respeto para usted Una misión bárbara Yo pensé que no se iba a echar este camión hoy día No le creía el chepe No, yo le dije Tengo que poner el gordito El gordito es el gallo Para quitar el wrapping Y también el ruso es bueno Pero al ruso le encargamos otras misiones hoy Pero sí Y pues ya casi nos vamos de retirada Y así está la tardecita Así está el ambiente Ahí tenemos al chepe Que le encargamos Que hiciera esa grúa Ahorita va a proceder a lavar Chepe, buenas tardes Saluditos ahí Bien, soy ya Sí Ahorita le voy a poner a Maquiver Ya vamos a hacer ese Kenwood Una Jordan Vamos a volar con todo por ahí Vamos aquí Vamos en la jugadita Ahí tenemos a Maquiver también Maquiver se está echando la misión De quitar ese sticker En estos momentos Ese comercial Ese cliente pidió Que quitáramos ese sticker Pues vamos a proceder también A quitárselo Y aquí tenemos al ruso Ya poniéndole brillitos A las gomas Ya, ya Ya ruso ya está Voy viniendo de vacaciones Y ya me voy de regreso Para la casa Ey Qué chulada ruso En 10 minutos Le vamos para la casita En 10 minutos Pero mire papá Me salió dura Pero mire qué Cómo queda Otro nivel papá Papá Eso es trabajito Por eso es que Por eso es que La gente quiere venir aquí A conocer el trabajo de nosotros Porque realmente Realmente los trabajitos de nosotros Valen la pena Pura calidad Pura calidad Pura calidad Y así que ruso Evalviste Tiene una de vasos Pero una de vasos Tiene como 7 a 9 vasos Para aportar ahí Su cafecito Y mañana le vamos a hacer El videito Mañana sin falta Le hacemos el videito De este Tesla Que Mario lo está Limpiando en ese momento Entonces el día de mañana Le vamos a traer El video De este Tesla Así señor Así que nosotros Nosotros lo pagamos Y pitbull Gracias por ver Nuestros videos Y hasta la próxima Ahí vamos a lajar A Macibert Quitando ese sticker ¿Está fácil o está difícil? No Está fácil Pero se revienta Con poquito Caliéntalo Un poquito Caliéntalo Porque no se lo reviente Pero no lo vas a calentar mucho Porque te puede quebrar el fibro